Leche semidesnatada Pascual Mitad de grasa, sabor entero Muy nutritiva, más digestiva Menos calorías como tú querías Leche semidesnatada Pascual Leche semidesnatada Pascual Leche semidesnatada Pascual ¡Qué buena es! ¡Es leche Pascual! Y ahora, gran concurso la herencia a las 10.30 de la mañana en la cadena SER participe enviando 3 picos del abre fácil de leches semidesnatada Pascual 12 millones en premios